A veces la imagen de una mujer proyecta un estímulo para la creación de una canción y el autor se la dedica. Pero es ella la real inspiradora de la obra o es que la musa mágica trajo un arquetipo de las aguas profundas de la mente. Finalmente, estas mujeres tienen algo en común. Algunas de ellas o todas fueron la inspiración de un tango que en 1942 escribió Meromansi y le pidió a Lucio de Mare que le pusiera música. Había visto cantar a una mujer que le tocó el alma. Se llamaba Malena. ¿Dónde vive una canción antes de ser creada? En un lugar extraño y conocido, poblado de imágenes, recuerdos de la niñez, objetos inquietantes e instrumentos amados. El alma del artista. En este mundo, la canción despierta impredecible. Un juego de seducción entre sonidos y palabras. ¡Qué misterio! La canción nos une a todos y a nuestras vidas con momentos inolvidables. Y por eso es cultura. El primer archivo audiovisual de la canción popular argentina se llama ¿Cómo hice? María José es cantante, hija de Lucas de Mare, el gran director de cine nacional. Y sobrina de Lucio de Mare, pianista y compositor de Malena. Desde joven, lleva con orgullo la herencia artística de su familia. ¿Vos sos hija de Lucas? Yo soy hija de Lucas, sobrina de Lucio. Y eran unos hermanos increíbles. Muy unidos, talentosos. ¿Sí? Muy talentosos. Sí, es un orgullo. ¿Ellos trabajaron mucho juntos? Ellos trabajaron mucho. Él hacía las músicas de todas las películas de mi viejo. Y aparte tenían un vínculo muy, muy especial. Yo solía ir al boliche de mi tío con mi papá a escuchar algunos tangos. Muchas veces. ¿Cómo se llamaba el boliche? Malena al Sur. Ajá. ¿Y eso qué año era? Y mi tío murió en el 74. Así que fue ahí en esos, los primeros años 70. ¿Cuál es el primer recuerdo que vos tenés de tu primera niñez? ¿De esas reuniones en la familia, de esos vínculos entre los hermanos? Yo estaba como muy enamorada de mi tío. Fíjate vos, estaba como deslumbrada con la música desde muy chica. Entonces me enamoraba ese piano, ese misterio. Nosotros íbamos todos los domingos a Olivos a comer a su casa. Y él bajaba en bata más tarde, porque se había acostado tarde. Comía después que todos nosotros. Y siempre iba a tocar el piano. Y a mí me gustaba ponerme bajo las patas del piano. Me quedaba jugando ahí, porque me gustaba la vibración y escucharlo. ¿Cuándo él tocaba? Cuando él tocaba. ¿Y qué edad tenías ahí? Sí, qué sé yo, cuatro o cinco años. Qué bárbara. Sí. ¿Y el tango? ¿El tango cuándo te captó? El tango me parece de grande, porque en realidad yo cantaba rock, después cantaba canciones, siempre fui autora, compositora, cantautora. Y la gente cuando me veía cantar en televisión me decía, qué lindo tango cantó ayer. Le decía, no, yo canté un rock. Ah, yo creí que era un tango. Entonces me di cuenta que el tango había algo pendiente. Y el recuerdo de tu tío, además de lo que me contaste del piano, ¿cuándo empezaste a darte cuenta que él era un autor, un compositor importante? Y bueno, eran muy famosos los dos. Para mí salir con mi viejo era, todo el mundo lo paraba. ¿Ah, sí? Sí, sí. Todo el mundo le decía a Don Lucas. ¿Y en esas reuniones familiares alguna vez lo viste a Mansi? No, a Mansi no lo vi nunca. ¿Por qué pensás que hay tantas versiones, tantas malenas que han aparecido que se adjudican la, digamos, la inspiración del tango? Sí, yo creo que a todo el mundo le gustaría ser malena, haber inspirado a Mansi con esa malena. Inclusive, seguramente, muchas cantantes que eran mejor que esa malena de... Ajá. ¿No? Para mí, yo soy la mejor, habrán pensado muchas. Claro, porque una de ellas es Nelly Omar. Sí. Nelly Omar también, yo creo que lo decía que era para ella, pero yo que soy compositora y soy autora también, a veces empiezo a escribir una canción que me inspira algo y en realidad la mitad es para otra persona. Claro, en la mitad parece... Uno en la mitad, vos también. Sí, sí. Uno escribe una cosa y no siempre es para aquello que te inspiró. Claro, a veces el objeto inspirador es el que da el inicio, el envión. El inicio después, vos tus pensamientos por ahí no se los vas a contar a nadie, pero... Absolutamente. Este, tal vez fue para Nelly Omar también. Roberto Quirno comenzó su carrera cantando y hoy es un experimentado periodista de espectáculos. Un hombre de extraordinaria memoria que recuerda al detalle toda la historia tanguera vinculada al cine nacional. ¿Vos conociste a Malena? Sí, conocí a Malena y la doy cantar, además. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que cuando la conocí, todos me decían, esa es Malena, esa es Malena, la del tango. Yo siempre sentí que era una fabuladora. Dije, será cierto. ¿En dónde la conociste? La conocí en un debut de Angelica Enchart, una cantante de boleros que era amiga de ella. Habían trabajado juntas. En aquel entonces, Malena estaba en pareja con uno de los playeros, el trío que acompañaba a Rosamel Araya. Ah, Dios. Y como yo dudé mucho de que esta señora, porque no tenía nada que ver con lo que yo me imaginaba de Malena, la imaginaba más etérea, no sé. Bueno, la imagen... Era una imagen de una mujer, de la señora de Cabaret, retirada. Le pregunté a Lucio de Mare. Y Lucio me confirmó que sí, que esa era Malena Toledo, la viuda de Genaro Salinas, el cantor mexicano a quien le decían la voz de oro de México. Y, Roberto, vos, por ejemplo, pensás que esas figuras míticas que surgen de la poesía del tango y de la poesía de la canción, ¿qué pasa? ¿La gente construye una imagen hacia adentro de, por ejemplo, el personaje Malena? Mira, uno idealiza a los personajes del tango, ¿no? ¿Acaso te llamaras solamente María? ¿Cómo te la imaginas? Yo no puedo ver un personaje. Me dicen, esa es María, la del tango. Y yo la estoy viendo con el sombrerito pobre y el tapado marrón. Además de la idealización que ya hizo Mansi mientras vio a esa señora, que se la imagina cruzando el arrabal y la siente más buena, más buena que él. Que son cosas que yo no puedo sentir cuando la escucho cantar a esa señora y cuando la conocí a esa señora. Entonces es muy difícil ajustar, llevar a la realidad la imagen que, primero, la que creó el poeta y, segundo, a la que uno aportó su propia idealización, su propia imaginación. Es muy difícil. Por ahí la que creó el poeta es a partir de una pequeña gota, una llamarada, una cosita que ve en un momento... Mágico. Y después dispara. En una noche fuera de su país, una argentina cantando un tango, y él pensó todo aquello de esa mujer. A lo mejor era todo eso. Estoy convencido de que sintió todo eso por esta mujer. Que tiene voz de bandoneón, todo lo que dice el tango. Pero yo no la estoy sintiendo cuando la veo. Además, ¿qué será esa combinación y esa utilización de la letra? O sea, vos viste que cuando vos decís el bandoneón, esas imágenes eran como novedosas en el tango, ¿no es cierto? Claro, ¿cómo? Era un enorme poeta, Mansi. Todo lo de él es estreno y todo lo de él siempre repite cada vez que lo escuchás la sensación de que es la primera vez que lo estás oyendo. Porque siempre es algo nuevo por descubrir en su letra. Malena no es como varias personas piensan que es Enelio Mar. En realidad es otra persona. Él tenía... Él era muy cara dura. Y a cualquiera de las amigas se lo prestaba y decía, mirá, esto te lo escribí para vos, como le dijo a Tita Merelo. Lo que pasa es que cada uno se podía querer lo que quería. No era necesariamente esa persona. El nombre de Malena queda en el misterio todavía. Nadie lo va a decir por ahora. Algunos lo saben, otros no. Pero va a seguir en el misterio. La versión que a mí más me interesa es la que corrobora Horacio Salas y es que el tango Malena ha sido dedicado a Enelio Mar. Enelio Mar y Homero Mansi se conocen en 1938. Ella era una mujer casada. Extraordinaria cantante, por supuesto, ya en esa época. Y me parece que se ajusta más a los versos del tango Malena porque el tango Malena lo que describe es a una mujer con voz de sombra, es decir, con una voz oscura, que canta el tango como ninguna. Y por otra parte, Mansi le escribió varios tangos a Enelio Mar. Pero lo concreto es que Hacho, el hijo de Homero, y en esto comparto yo también esa opinión, decía que su padre, que era bastante afín a las mujeres, en realidad había sintetizado en Malena todas las mujeres que habían pasado por su vida y que en realidad era un personaje de ficción. Y si lo apretaran mucho y tuviera que decidir por una Malena, esa Malena hubiera sido Mercedes Simone. Cuando dijo esto, todos los que estábamos alrededor nos caímos de espaldas porque si había una cantante que no había nunca sido mencionada, era Mercedes. Como dice Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón Ayuda el suburbio Suba, pero suba, malena tiene pena Levándola Tal vez hará en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón O acaso aquel romance que se lo nombra En cuanto se pone triste con el alcohol Malena canta el tango con voz de sombra Malena tiene pena De don Antonio Tu canción Y en el farío Del último encuentro Tu canción Se hace amarga En la sal del recuerdo Malena para mí Malena para mí es un himno también un himno de una mujer o a las mujeres a las que cantan bien a las que cantan mal Y Malena y Manzi y esas canciones que son no sé son himnos Yo la palabra himno la tengo medio en el freezer porque no busco muy bien hasta donde llega el inmenso respeto que hay que tener por un himno o bien lo que te pero cuando yo era chiquito y mi viejo escuchaba Malena me hacía callar era como después hablamos no pero papá me lastimé después hablamos agarrate y pasaba con pocos tangos eso que a medida que fui creciendo me di cuenta que tenía razón mi viejo era más importante escuchar el tango que curarme la rodilla Cuando yo conozco a Gerardo Gandini que fue mi esposo en el año 2003 creo que fue en los primeros encuentros que tuvimos yo le relato a Gerardo esta historia de Malena de Manzi de mi tía y entonces él que también estaba en plena situación de cortejo digamos me dice tengo un concierto ahora en el Colón voy a tocar el piano voy a tocar los postangos si me das en la partitura de Malena yo te la voy a dedicar a vos porque vos sos mi Malena y bueno fue tal cual lo tocó y yo recuerdo que tenía un ensayo después y voy a hablar a mis músicos y digo chicos creo que me enamoré porque qué más se le puede pedir a un hombre y a un músico que a uno lo nombre la Malena de su vida ¿cuál es tu recuerdo digamos primero sobre la existencia de un tango que se llamaba Malena del cual tu tío era el compositor? de Malena se hablaba muchísimo yo lo que me contaba mi prima mi prima era mucho mayor que nosotras que mi hermana que tu prima es hija de Lucio y mi prima Charito conocía un poco más el mundo porque ya era grande nosotros éramos más chicas entonces a mí siempre me contó la historia de Malena que dice que como nosotros la conocemos la familiar que fue Manzi que estaba Manzi en Brasil y que vio en una callecita que andaba vio que decía hoy Malena hoy que había un cartel y le pregunta al conserje ¿qué es esto? ¿qué es Malena? dice una cantante argentina que canta tango ¿la quiere escuchar? y es Manzi que estaba de gira Manzi estaba no sé con alguna película yo no sé si no habían ido con la guerra gaucha que se había filmado ahí porque Manzi era el guionista de las películas de mi papá con argentinos asociados era un grupo y entonces parece ser que él se quedó deslumbrado por esta mujer que se llamaba María Elena Tortorello le decían Malena y sí le contó eso como fue que habían ido a Porto Alegre hacer el lanzamiento de artistas argentinos asociados que iba a filmar la guerra gaucha a conseguir aportes estaba bueno por supuesto a lo mejor habrá aprovechado también Manzi para hacer los temas de intercambio con Sadek no sé pero fueron para eso Manzi y Lucio se quedaron un día y medio más que el resto de la delegación sábado a la tarde salen a caminar por Porto Alegre y había en una guat un retrato enorme de una mujer que le llamó la atención a Manzi le dijo espera y le preguntó al portero quien es hoy Malena hoy una argentina que canta tangos esa noche Lucio se quedó a dormir y Manzi fue a verla fue solo al lugar fue solo al lugar al día siguiente en el desayuno le escribió en una servilleta en un papel la letra en cinco minutos ahí de el tango Malena esa joya que barba y se lo guardó en un bolsillo del saco y le dijo ponele música pronto que se lo prometí para su cumpleaños que está por cumplir años después llegó Lucio lo que me contó Lucio a mi llegó a Buenos Aires y no encontraba no lo encontraba hasta que manda el traje a la tintorería que no encontraba el papel el papel la pierde no sabe dónde la puso y Manzi lo llamaba todos los días y le decía ¿y cómo va Malena? bien bien pero dame unos días que estoy muy ocupado y no sabía dónde estaba estaba desesperado y cuando llega el día le dice bueno ya la necesito porque la tengo que mandar y Lucio desesperado dice que saca todos los trajes todas las camisas todo pone sobre la cama y empieza a revisar todo y en el bolsillo adentro de un saco estaba la servilleta claro y esa misma noche le puso la música re apurado porque se la tenía que dar a Manzi o sea lo hizo en una noche esa es la historia que me contó la historia la historia familiar la historia familiar porque después se han dicho en la antigua esquina de Avenida de Libertador y Acevedo hoy República de la India estaba el Gran Guindado un restaurante y confitería donde Lucio de Mare escribió La Música de Malena una de las melodías más recordadas de la historia del tango la película La Guerra Gaucha no se pudo filmar entonces allí surgió entre lo que encontraron el viejo Ucha reemplazaron un proyecto por el otro claro porque tenían el compromiso ya con las distribuidoras ya tenían fecha de estreno para las distribuciones y circuito entonces en dos días Homero Manzi y Ulises Pettit de Murat hicieron el guión y Muiño el protagonista y en la película está el tango Malena por Osvaldo Miranda una película donde Osvaldo Miranda quería cantarla pero como ya la había grabado Juan Carlos Miranda ellos querían promocionar y decime que aparecía en la película en la película aparece en una está parado él cantando Osvaldo Miranda haciendo la mímica y en realidad canta Juan Carlos Miranda mira la coincidencia con el apellido es hermosa esa escena y ahora en este ansiado momento de mi debut voy a ofrecerles el estreno de un tango hijo de mi pobre inspiración Malena arriba muchachos Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón a Yuyo del suburbio su voz perfuma Malena tiene pena de bandoneón tal vez salga en la infancia su voz de alondra como ese tono oscuro de callejón o acaso aquel romance que se lo nombra cuando se pone triste con el alcohol Malena canta el tango con voz de sombra Malena tiene pena de bandoneón el 8 de enero de 1942 se grabó la primera versión de Malena la orquesta de Aníbal Troilo con Fiorentino una semana después Lucio de Mare con Juan Carlos Miranda Azucena Maizani en marzo y una nueva de Troilo y Fiorentino en abril y a partir de 1951 hasta la fecha las versiones grabadas por importantes orquestas y solistas son innumerables ¿qué sentís vos como un poco como heredera de esa tradición familiar? y mira es muy fuerte porque yo la canto y es algo que no puedo dejar de cantar ¿no? o sea hace muchos años que canto Malena y cuando la canto yo sé que la gente le pasa algo especial conmigo cantando esa canción ¿no? porque es como si siguiera un hilo siguiera algo como que está dentro mío la escuché desde muy chica y la gente me la pide no sé y seguramente se seguirá cantando es muy fuerte Malena Hacho Mansi el hijo de Homero me lo decía tiene una magia Malena que no se compara con otros tangos ¿no? la siguen cantando la van a seguir cantando mucho después que nosotros no estemos aquí seguramente pertenece al corazón del pueblo argentino sí te agradezco mucho María José a vos y me gustaría que después me cantes la canción bueno cómo no un placer Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón a Yuyu del suburbio su voz perfuma Malena tiene pena de bandoneo tal vez allá en la infancia su voz de alópera tomó ese tono oscuro de callejón o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol Malena canta el tango con voz de sombra Malena tiene pena de bandoneo tu canción tiene el frío del último encuentro tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo yo no sé si tu voz es la flor de una pena solo sé que al rubor de tus tangos Malena te siento más buena más buena que yo tus ojos son oscuros como el olvido Malena tus labios apretados como el rencor tus manos dos palomas que sienten frío tus venas tienen sangre de bandoneón tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción Malena canta el tango con voz quebrada Malena tiene pena de bandoneón quizás esa mujer tanguera habitó el alma de Homero Manzi en esta mesa desde el comienzo después Lucio de Mare la hizo tango con voz de sombra a la vez fueron todas o solo una dicen que tuvo pena de bandoneón su nombre fue Malena como hice la historia de las canciones argentinas inolvidables a voz te doy mi mejor canción es un tango que a mí me encanta me gusta la letra por sobre todas esas cosas y bueno digamos la relación que tuve o digamos el recuerdo del tango ese haber conocido a mi mujer a través de ese tango y bueno la relación se consolidó y pues tratamos de bailar por supuesto pero no sale Malena fue el primer tango que yo me memoricé y me parecía tan misteriosa esa mujer como desconocía absolutamente el ámbito tanguero esa mujer era mágica para mí hay varias versiones de Malena que sería largo de numerar y realmente la mayoría de la gente cree que Malena fue una imaginación poética del autor referida a alguna de sus preferidas sin mencionar a quien para quedar bien con todas y no quedar mal con ninguna ¿no? este la única verdad es que Malena es uno de los más lindos y hermosos tangos que tenemos nosotros en la tanguería porteña nosotros ¿no? llévatela